En la isla esta de Willow Creek Que me hubiese gustado cambiarle el nombre Pero bueno, no nos deja Y tenemos aquí a Dain Y aquí a Lily, así que voy a entrar con Lily Y vamos a ver Vamos a ver como funciona el juego Vamos a ver que novedades tiene Respecto al 3 Y a ver, a ver, estoy nerviosa Estoy muy nerviosa, así que vamos a ver Vamos a ver Bueno, tengo aquí a Lily Leyendo A ver, esto como iba Para cambiar la visión de la pantalla Ah, sí Vale, para girar así Porque se me ha puesto A ver, a mí no me gusta que me desorienten un poco la visión Así que me gusta siempre tener La puerta, esto es así Y como era Como es para acharse para antes Es que no, uff, que follón de controles A ver, espérate Como era para acharse Por ejemplo, para venir aquí No, quiero que venga aquí No, no, no Déjate, déjate tontería Esto sigue leyendo Como era Ah, bueno Con las flechas Vale, vale Pues ya está Con las flechas Se mueve para adelante Para atrás Los controles Muy bien Pues vamos a empezar Con Lily Lo primero que me compraría yo aquí son Dios, ventanas O lámparas o algo Aquí tenemos libros Vamos a ver qué quiere Comprar un juguete Pues vamos a comprarnos un juguete Eso es aquí No, profesión, profesión Aquí creo que era Aquí Ah, no Jolín, que follón Aquí Como estoy, como estoy hoy Ay, qué mono ¿Qué es esto? Ay, qué mono Para niños Ordenadores Pues me voy a comprar Mira Vi antes que Joder, una tabla súper cara No tengo dinero para tanto Mira, me voy a comprar Voy a comprar Vale, vale Venga, juguetes Una casa de muñecas Bueno, esto para cuando tenga niños ¿No? Es que como se ponga a Lily A jugar con un pony Hoy un carruaje de fantasía A ver Es súper pequeño ¿No? No me digas que no tengo nada más Para jugar Pues nada Voy a comprar un juguete Le voy a comprar un pony Y se lo voy a poner Aquí en la mesa Ala Ah, tiene que estar un poco más contenta ¿Ves? Tenemos que ir llenando esto Hay que cumplir los deseos A ver Ay, lo puedo guardar en el inventario Así, directamente Comprar un instrumento Y ligar con alguien Pero bueno Empezamos ya fuerte A ver si he pasado en Chris Por aquí Vale, comprar un instrumento Pues compramos un instrumento Bueno, a ver dónde está Aquí Actividades infantiles No Vale Eh, odio los menús estos Directamente Lo de Vale, vale Ya está Quítanlo Ahí puedo buscar Muy bien Muy bien Vale Vale, eso es lo de la cámara No Quiero Actividades Quiero instrumentos Ahí va Madre de Dios Micrófono Bonsai Violín Hay un violín Venga, violín Que me gustan mucho los violines Y lo voy a dejar también en el cuarto, ¿no? No, aquí en el salón Que toque luego ahí Muy bien Pues tenemos un violín Ligar Tenemos que esperar que pase alguien ¿Y esto qué es? Bueno, están inspiradas Pero bueno Y ahora yo como llamo a un vecino Vamos a ver Por ejemplo Aquí tenemos el móvil también Mira Voy a planear un acontecimiento social Fiesta en casa Cena con Vite Una boda Madre mía Y una fiesta de cumpleaños Pues voy a hacer Una fiesta en casa O esto No, una fiesta Porque no tengo para nada más Lily Crossing Va a ser anfitriona No tengo a nadie Pero si no conozco a nadie Pero si no conozco a nadie Jo Pues nada ¿Y yo me puedo ir por la calle? Eh, un vecino Eh Eh, despacio, despacio Mira, mira Creo que puedo ¿Dónde estaba la casa de Dain? Estaba aquí A ver Que puedo visitar a los vecinos Me parto un montón Me parto un montón ¿Era esta la de Dain? No, creo que esta era la de la chica esa ¡Ay, qué bueno! Esto creo que no se podía hacer antes A ver Afilando la guadaña en la parca Madre mía Qué miedo No, no me quiero morir ya Vámonos Vámonos Esta es la de Dain Llama a la puerta Vamos a ver A ver Toc, toc, toc Adelante ¿Y quién está adentro? Está Dain Hola, vecino A ver Bueno, bueno, bueno Ah, y si pueden ellos hablar ahí a su bola ¿Insultar? No quiero A ver, a ver Voy a hacer una graciosa Ah, y se sientan ahí los dos Así como si nada, ¿sabes? Tú entras a la casa Empiezas a contar chistes Vamos a ver qué mal decimos Oh no, esto creo que es besar Creo Una habilidad con medida de Lily Le permitirá contar chistes en un micrófono Y escribir chistes en un armador Ah El ojo es sincero Ay, le ha gustado Soy una pelota Alegra el día Carismas queridas Ay, qué guay Qué bonitos Pues le voy a contar Contar una historia cautivadora Yo estoy aquí dándole todo Está contando una rana Una rana Pequeñita Uh, explotó Lo que está contando ¿Qué está contando? Está contando la rana Voy a dar malujones A ver Conta un chiste Casi le gusta Por cierto voy a ver como va Ah bueno, tengo todas las necesidades Jolina, hay un montón de cosas Quejarse de la juventud local Preguntar como la idea del día Venga, eh, ¿dónde va? Ahí se cae hablando el solo A ver Y luego Pillería A ver, ¿esto qué es? Ay no, esto es en plan Este, este Me va a hacer una broma A ver, a ver ¿Qué le pasa? Dejar de marujear, chicos A ver, a ver Ay Dios Se va a afodar Ay se parte Ay me parto Hay más opciones Graciosa Sobre los políticos Me deja de caer de un burro Mi este era Conocer a alguien nuevo Pero si esto ya está Ligar con alguien Venga, vamos a arreglarnos aquí Hace una pregunta Subida de tono Una frase y ligoteo A ver A ver, a ver, a ver Me va a tirar ahí Me va a mandar a Fringonas Ay se parte Uy Bueno, bueno Pero bueno Diga con alguien Que quiere una ducha No es una ducha fría Haz clic en la ducha Y selecciona Una ducha fría Los sims pueden realizar Esta interacción Cuando se sienten Enfadados o coquetos No me queda una ducha fría A ver, vengamos a decir Algo romántico Una rosa Te voy a dar Mira, mira Como vamos Daino está coqueto Toma, toma, toma Oh, ya he descubierto Que Daino es romántico A ver Ligar Esto es lo que me dice Que tengo que hacer esto Venga, va Lánzate Lily Sin miedo Confianza extrema Uy, 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 uy Pero bueno Que monos Como me gusta Que dice esto Conexión íntima Forjar relaciones Con otros sims Produce felicidad Me queda una ducha Esto A ver Adoptar pose sexy A ver que es eso Yo estoy aquí Uy Pero bueno Que lagartona Lily Mira el otro Que le corresponde Yo me estoy Vamos, esto es muy fuerte A ver A ver Que más Dale un primer beso No, venga Voy a esperarme un poco Uy Uy, se va ¿Dónde se va? Déjame hablando aquí sola Ah, que se va el váter Uh, no miremos Y mira Lily hablando Mientras Ella ahí A su bola Ella a su bola Ahí Hablando ¿Qué quiere hacer? Pedirle a Dain Que sea su novio Nada más empezar Pues lo voy a pedir Más opciones Romántica Venga, dale el primer beso ¿Lo vemos? Pero No, no, no Pero el váter no Ah, vale Ahora Vamos, vamos Toma besito Anda, anda, anda Le ha gustado ¿Ya son novios? ¿Somos novios ya o no? Más opciones Romántica Como más opciones Esto, esto Uy, le estoy preguntando Si es soltero ¿Sabes? Y ya le he besado Lily se ha enterado De que Dain Está soltero Sí, eso ya lo sabía Bueno, esperaba Pues si no soy una lagartona Que voy besando ahí A ver ¿Le pedimos una cita? Venga, vámonos Por ahí Diálogo caliente Uy, ¿a dónde vamos? Es esto Oh, Dios mío Qué guay ¿A dónde nos vamos a ir? Pues vamos a ir A ver qué hay aquí Club nocturno Gimnasio ¿Esto qué es? Una biblioteca Al parque, ¿no? Algo romántico Aquí se podrán tener perros Más adelante Cuando se quede las extensiones Imagino Qué guay Estoy muy emocionada Me gusta este juego Venga, vamos 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 allá Bueno Ya estamos por aquí Vamos a ver qué A ver ¿A dónde van? Hacer una hamburguesa A la parrilla Espero, voy a poner que se sigan Porque si no me pierdo Venga, vamos a hacer una hamburguesa Coquetear con tu cita Tres veces Sentarse Y hablar con tu cita Oye, venga ¿Cuánto tipo de cita tengo? Ah, lo pone aquí Vale Eh, pero está tardando mucho Esta Lily Venga Hamburguesas Madre mía Así ¡Se me está pasando el tiempo! Oh, Dios mío Ahora mismo Ahora mismo Ah, cuatro horas Vale, aún queda Qué susto Tengo que coquetear Venga Ofrecer una rosa Y tengo que Besar las manos Tengo que coquetear ¿Yafa? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Eso es un nipzadú Hey, Dios mío ¿Qué es lo que necesitamos? Múbna Oh, Dios mío Venga, vamos a sentarnos Venga, tío, siéntate Vamos a hablar Ah, que eso es la barra de Jolín Madre mía Vamos a pedirles a los novios Oh, Dios Toma, toma, toma Y mira, mira Qué contento A ver, a ver, a ver Más opciones Romántico Tengo que besarle Besar A ver, cómo va la cita ¿Sabes? Uf, madre mía Tres horas Este lo voy a quitar Porque este no Ay, Dios mío Qué nervios Cuatro de diez Apasionadamente Ahora Ay, Dios mío Estoy nerviosa Besar en la mejilla No Besar, besar, besar Más opciones Matrimonio Madre de Dios Más opciones Besar Jolín, no me da tiempo A todo esto A ver, otro beso Pero por el matrimonio No, tío Todavía no Besar en la mejilla Besar Más opciones No, 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 no Vaya desastre de cita De verdad Come Eh, y otro ¿Qué hace? Pero bueno Vente para acá Mirar profundamente A los ojos Acurrucarse Eh, ¿a dónde se va? Ay, mira Cómo se pone al lado Eh, ay Amistosa no Romántica Besar Ah, este sí Ah, bueno Que ya están hablando ¿Cuánto me queda de tiempo? Ay, qué poco Una hora Y qué poco llevo Ah, bueno Diez de diez Preguntarle algo amistoso Que si no Solo vamos a ser Vamos a conocernos mejor Un poco Hace que Sim Se pongan en plan Vacilón a la vez ¿Dónde va esta? A ver Más opciones ¿En graciosa? Pillería Asustar ¿Dónde está Lily? Aquí ¿Qué tantas que son? Hay cómo se parte A ver No sé No sé cómo es Más opciones Venga, le voy a confesar Muy eterno A ver qué opina Y lo voy a hacer Bueno, está mal La cita va bien Luego dice Lily Le he descubierto Lo siguiente rango De Dain Alegre Voy a hacer amistoso Porque si no Mira el verde Como está La barra está aquí Creo que me estoy orinando Ah, se va a hacer pipí Que si no se hace piso en la cita Mira, ya verás Mira, loco Me está haciendo piso en la cita Una cita muy grata Hay algo especial En el inventario de tu unidad doméstica Para mantenerla de recuerdo Ay, se va a ir a Dain Pues nada Nos vamos para casa Ay ¿Y a dónde voy yo ahora? Ay, ya no puedo Porque nos vamos Bueno, pues venga Le vamos a dar a ir a casa Porque ojo Como tengo a Lily ¿Y cómo hago para ir a casa? Espérate, espérate Calma, calma ¿Qué le pasa a esta muchacha ahora? Quiero irme a casa ¿Cómo me voy a casa? Antes había un montón Que te decía Irte a casa Y ya está Pues nada Vamos a ir por aquí A ver si hay algún taxi O algo de eso A ver Desplazarse Ya está Muy bien Pues bueno, chicos Ya habéis visto Qué rápido se me enamoran aquí los Sims Son la cosa más rápida del planeta Así que nada Espero que os esté gustando La verdad es que es bastante curioso A mí me encanta Cómo los inflirtean Cómo De todo Así que iré haciendo más mis también Para que haya aquí un poco de De trama romántica Yo creo Así que nada Espero que os esté gustando el vídeo Deditos arriba Si ha sido así Y bueno Nos vemos en el próximo Chicos Sed buenos Chao Adiós Lily De adiós A ver si hace algo Creo que no Bueno De adiós enamorada Vamos a ver que la recompensa Más que nada Espérate Inventario Y ya nos vamos ¿Dónde va corriendo? A sentarse Echase una siesta Tía Vete a la cama A ver A ver Lily A ver por favor Quiero entrar en la casa Esta no es mi casa Ah no Que he estado en la casa de Dain Uy Pues yo me quiero ir a mi casa Pues yo me quiero ir a mi casa Que desastre A ver Aquí Aquí No No me quiero ir con Dain Me quiero ir a mi casa Me quiero ir a mi casa Quiero ver mi inventario A ver que me han dado Con la medalla de plata Y yo ya me había despedido Eso es lo que se llama Enganche de los Sims Vamos 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 Ya está Esta si que es mi casa Vámonos Uy Bueno Ahora voy a hacer que se vaya a dormir A la Lily A dormir Mira Ay que mona Mira como se pone Cuando se pone a dormir Que mona Eh Bueno Vamos a ver El inventario Aquí A ver que nos ha dado Y a ver que nos ha dado Aquí en el inventario Lo que tenemos Nuevo Una rosa Lo puedo poner Ay que mono Ahí lo voy a poner Que mono Ay que bonito Pues bueno Pues bueno chicos Espero que os esté gustando Voy a guardar Y salir Guardar Muy bien Pues nada Espero que os esté gustando Lo dicho Deditos arriba Si ha sido así Si queréis que vaya subiendo Más vídeos Y nada La verdad es que Estaba bastante bien Mira Lily como duerme Que mona Así que nada Espero veros en el siguiente vídeo Y nada Ser buenos chicos Un besito Chao 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 Chao